Esta muestra comenzó en marzo, a principio de año, conmemorando los 40 años de democracia, pero sobre todo el día por la memoria, verdad y la justicia, se hizo una convocatoria en las escuelas primarias de Cipolletti y bueno, la escuela que salió sorteada es la escuela número 50, que tiene una historia muy importante con respecto a este tema, fue la única escuela primaria que fue intervenida por un grupo comando militar, del último golpe militar de 1976, donde buscaban a un dirigente de docentes, porque se estaba conformando el sindicato de UNTER, que era el señor Luis Yenga, bueno, entraron a la escuela, hicieron destrozos, no lo encontraron porque él en ese momento no estaba en la escuela y bueno, a partir de toda esa historia pudimos seguir trabajando con los chicos desde la Secretaría de Derechos Humanos para poder conformar esta muestra de 14 cuadros por las primeras 14 madres que empezaron a caminar en círculo en Plaza de Mayo a través de las prácticas de arte comunitario, entonces los cuadros están pintados por grupos de alumnos. En las escuelas se trabaja mucho cotidianamente estas iniciativas como tantas otras y se rescata y se puede demostrar toda esa gran labor que se realiza de múltiples formas. En esta manera, de esta forma, en esta ocasión se utilizó el arte como una manera de expresar a través de formas, de figuras, de colores, de determinados dibujos, bueno, todo ese proceso de aprendizaje que se realizó en la escuela, que lo vivieron los chicos y las chicas y como vos bien decís, en un momento en donde pareciera ser que estos conceptos, memoria, verdad y justicia, todavía se tienen que seguir trabajando en el país. Bueno, acá una escuela pone a disposición lo que estuvo realizando para que todos los rionegrinos y reenegrinas que entremos a la legislatura lo podamos apreciar, podamos reflexionar y también podamos aprender.